La Paz Inmutable En serio, así entre nosotros, no le voy a contar a nadie Tenés paz No que no tengas problemas, no confundas Y eso voy a explicar hoy Sino que a pesar de esos problemas Tenés paz Hay una paz hermanos Que no depende de las circunstancias Sino una paz que va más allá de esas circunstancias Está sobre las circunstancias Está sobre las situaciones Está sobre los problemas Las luchas de la vida Que todos las tenemos Es inevitable los problemas Esa iglesia que te quieran decir Vos si estás con Cristo no vas a más a tener problemas No te vas a más a enfermar Vas a ser multimillonario Te mienten Porque Jesús dijo en la palabra Jesús dijo Porque si yo digo Pues no tienes fuerza Pero Jesús dijo En el mundo vas a tener aflicción O sea, no estamos exentos de problemas Y también dijo Pero yo vencí al mundo Y yo te pregunto nuevamente A pesar de eso Tenés paz Y no cualquier paz Una paz inmutable ¿Qué es inmutable? ¿Qué significa inmutable? Escuchen bien Significa que no puede ser cambiada Ni alterada Nunca Si haces una lista de cosas Que te pasaron en la semana Ya que estábamos viernes Y te pregunto ¿Cuántas cosas te preocuparon? Te quitaron la paz Te llenaron la ansiedad ¿Y cuántas cosas te hicieron feliz? Dos columnas Y empezás a anotar Y empezás a anotar ¿Cuál ganaría? ¿Los momentos Donde estuviste más preocupado Más ansioso Más triste O los momentos Donde estuviste más feliz Donde estuviste más contento Donde estuviste agradecido Esa paz Inmutable Que no puede ser alterada Ya saben de dónde vienen ¿Y quién la da? Dios No en las circunstancias Yo quiero que se recuerden Esta frase que le voy a decir Que tu felicidad Querido hermano Que tu paz No dependa De lo que no depende De vos y de Dios ¿Escucharon lo que le dije? Un consejo Que tu felicidad Y que tu paz No dependa De lo que no depende De vos y de Dios Hay muchas cosas Hermanos Hermanos Que nos roban La paz Y lastimosamente Son cosas Que no dependen De nosotros Ni dependen De Dios Que triste Que triste Que tu paz Vos la entregues A otra persona O a una circunstancia Y no esté bajo El control De Dios Y de tu vida Yo no digo Que vamos a tener problemas Yo tengo que controlar La situación Esta semana Tuve Muchos problemas Y en muchos momentos Me llené de ansiedad Y preocupación Y en muchos momentos Me preocupé Pero ahí es donde Yo tengo que entrar Ahí en la presencia De Dios Y entregar Esa situación Y esas luchas Tienen que ser vencidas Por esa paz Que no depende De circunstancias Que a pesar De mi tormenta Porque no es que No existe la tormenta Sino que a pesar De mi tormenta Yo pueda experimentar Una paz Que solo Dios da La noche Antes de ser Crucificado La noche Antes de ser Crucificado Cristo Le hizo Una maravillosa Promesa A sus discípulos Él ya sabía Que iba a ser Crucificado Estaba a horas Y miren Lo que le dicen Juan 14 27 Vamos a Juan 14 27 Dice así Jesús Juan 14 17 La paz Os dejo Mi paz Os doy Yo No os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Yo no doy Esa paz Que el mundo da ¿Qué tipo de paz? Miren No les prometió Una vida cómoda Ni una vida tranquila No Todo lo contrario Les dijo Que tendrían Paz En su corazón Aunque Estuvieran Rodeados De dolor De dificultad De incertidumbre Yo no doy La paz Como el mundo La da Una paz Circunstancial Hay buena venta Tenemos paz Estamos bien Emocionalmente Tenemos paz Todo es Momentáneo Yo digo No Yo tengo paz A pesar de que No tengo lo que yo quiero Yo tengo paz A pesar de que Las situaciones No están bien Esa es la paz Y esa es la misma paz Que Cristo promete A todos los que somos Suyos Esa es la paz Inmutable Que hoy vamos a hablar Esa paz Que no cambia Voy a decir Pero es muy loco ¿Cómo puedo tener Esa paz? Y vamos a hablar De eso hoy La paz Que Cristo ofrece Es una satisfacción Que solo Lo encontramos En Él No depende De las circunstancias Sino de nuestra Relación Con Dios Por medio De Jesucristo Podemos tener La confianza De que Sin importar Lo que enfrentemos El Señor Está con nosotros Por medio Del Espíritu Santo De Dios La palabra De Dios Dice que podemos Disfrutar De su paz Por medio De las dificultades Perdón En medio De las dificultades Y los problemas De este mundo Podemos disfrutar De su paz Yo le explico A la gente Muchas veces ¿Cómo puedo Explicar Un misterio Tan poderoso Si tengo Un problema De enfermedad ¿Cómo puedo Tener paz? Increíblemente La gente Que está En ese lecho De enfermo Muchas veces Ayer un amigo Que iba a ser operado Que gracias a Dios La operación Salió bien Hoy Ya está en su casa Inclusive alta Yo sufrí Todos los días Mientras estaba internado Y haciéndome los estudios Hasta que un día Me fui Y nadie Nadie En esas horas Me visitó Porque una persona Muy querida No le dejaban en paz Pero un momento dado Ya pasó una hora Y nadie vino Su esposa Se tuvo que ir A su casa también Me dijo Yo dije Este es el momento Que había sido Dios quiere estar conmigo Y estaba muy preocupado Estaba muy triste Todos los resultados No eran muy favorables Tan malos eran Que yo no me podía operar Decía O sea No podía operarse De lo malo Porque estaba muy mal Tenía que esperar Que se regule Sus indicaciones Sus indicativos físicos Entonces me fui Y me arrodillé Y lloré Puse mi celular Una alabanza así Instrumental Y lloré Y empecé a llorar Empecé a llorar Pastor Me dice Una hora lloré Le entregué a Dios Y vos sabés Pastor No sé si me vas a creer Pastor Me levanté Qué paz que tenía Era algo Te voy a decir algo Muy loco Pastor Y no es que no tengo fe Yo me podía morir Y yo en serio Sentía que no importaba Yo estaba bien Y yo me reí Le dije Yo no experimenté Eso Ya no estuve En esa posición En esa posición Tan fuerte Pero lo que vos Me decís Muchísimos Ya me contaron Gente que sí En sus lechos de muerte Me decían Estás bien hermano Tipo la unción De los enfermos No íbamos a hacerle Pastor Pastor yo te digo En serio A orar por mi familia Anda a contenerle a mi familia Yo en serio Estoy bien No te estoy mintiendo No me estoy haciendo el valiente Es algo raro Yo entiendo Que estoy ante la muerte Pero yo estoy bien Y yo le miro Y entiendo Pero ayuda Y Dios le pidió Que me ayude a entender Porque yo digo ¿Cómo puedo estar Frente a la muerte? O frente a un diagnóstico malo O frente a una situación Difícil en la familia Y decir Yo estoy bien Humanamente hablando Es ilógico Pero ahí está El Espíritu de Dios Y esa experiencia Que tienen En esos momentos De tantas aflicciones Como que les cedan ¿Me explico? Dios quiere que tengamos Siempre que podamos No, no Es que le vinieron Los médicos Le dijeron Está todo bien Y por eso tengo par No Está cada vez peor ¿Cómo estamos? La palabra de Dios Dice que podemos Disfrutar de esa paz En medio de las dificultades La paz de Cristo No es como La que el mundo ofrece Estos tiempos En que vivimos ahora No se caracterizan Precisamente Por la paz Ni externa Ni interna Las personas Las personas Sienten ansiedad Debido a sus empleos Situaciones económicas Relaciones interpersonales Enfermedades Entre otras cosas Hay mucha depresión Mucha ansiedad Mucha preocupación Más que nunca Hermano Yo en serio Le digo Yo en las últimas Dos o tres semanas Me asusté La cantidad De noticias De gente triste De gente aquello Dios solo puede Ofrecer una paz O sea Mejor dicho El mundo Puede ofrecer Solo una paz Aparente Que se basa En la falsa promesa De que la paz Llegará Al obtener Lo que deseamos Cuando tengamos bien La nuestra economía Vamos a tener paz Cuando estemos bien Con ellos Vamos a tener paz Si sale todo bien Vamos a tener paz Y si tenés paz Porque estás bien Económicamente Tenés paz Porque se salió bien Todo tu resultado Al final Tenés paz Porque estás bien Con tu esposo Tu esposa Tu hijo Y esas son paz Circunstanciales ¿Por qué son circunstanciales? Porque no siempre Vas a estar bien de salud Porque no siempre Vas a estar bien Económicamente Porque no siempre Vas a tener una buena Relación en el matrimonio Entonces tu paz Está en meso Y mañana está mal Y tu paz Deja de tener Tu paz Es circunstancial No yo creo en Dios Si Dios me da esto Voy a tener paz Y Dios dice ¿Y si no te doy eso? Vas a tener paz igual Porque acá entre nosotros Sabemos que no siempre Dios nos dio Todo lo que queríamos No siempre Dios Entre comillas Respondió las oraciones Como nosotros Queríamos que respondan ¿Eso te quitó la paz? Es como el amor Como que Laura Laura es la que estaba Cantando ya mi esposa Soy muy bendecido Me di a te amo Mi amor Pero el día que me quite El auto Dejo de amarte Pero yo te amo Profundamente Ustedes dicen Que me ama No Ama lo que le doy Yo te pregunto O le ama a Dios Por quien es O le ama a Dios Por lo que Él te da O te puede dar Preguntate un poco Le ama a Dios Por quien es Él Te de o no Lo que querés O le ama a Dios Porque te tiene bien Y esa fue una pregunta Existencial Ya desde miles de años Atrás Estaba Satanás Dice Estaba Dios En su trono Y vienen los Los hijos de Dios Los ángeles Y todo Y entre ellos O una Satanás Viene cayendo Satanás Y le dice Pues Satanás ¿Qué está haciendo? Le dice Dios Y acá De rodear la tierra Conocen Verán Job Si no le consideras A mi hijo Job Varón recto Me ama Me adora Se hizo El pura Dicen los jóvenes Con Satanás Y sí Le dice Satanás Pero ¿Quién no te va a querer Cómo te quiere Job Si le tenés Cómo le tenés a Job No hay varón Más rico que él Con una mejor familia Que él Con hijos tan buenos Como él Así cualquiera Así ¿Vos pensás Que Job me ama Por lo que le doy Nomás? No, vas a ver Toca sus cosas No le toca a él Y vas a ver Que él me va a seguir Adorando Y Satanás Le tocó sus cosas Le quemó ¿Ya saben? ¿Conocen esto ya? En un momento De crisis Job tuvo crisis Quiso cuestionarle a Dios En Job 37 Me parece Y Dios Le dejó que fluya Job Porque le retoma Job a Dios Porque perdió su esposa Perdió su hijo Perdió todo Perdió sus amigos Y Job se enojó Contra Dios No, es que se fue A chismos Y ese Dios Es tan malo No, a Dios Le dijo Y Dios le dijo Te dejo Escucha Te escucho Y vos ¿Por qué permitiste? Parafraseando Y le dice Terminate Job Sí, sentate papito Sí, ahora me toca Te resumo Dos capítulos de Job Que él empieza a decir ¿Dónde estuviste tú Cuando yo puse los nombres Las estrellas Las fuerzas del caballo ¿Conocen? Te resumo En una palabra De piomá Le dijo O sea En algunas palabras ¿Quién sos Job vos Para cuestionarme a mí Algo? ¿Vos pensás que todo lo que tenía Era por algo que vos hiciste? Es porque yo siempre quise Y así como te he quitado Y te puedo devolver Y tal cual Dios le he devolvido Dice que siete veces más Duro, ¿verdad? Tu paz Depende de lo que Dios te da O depende de Dios Continuamos La paz de Cristo O que Cristo da No se obtiene A la fuerza Se obtiene Cuando estamos unidos A Él Viviendo una vida De obediencia Y de fe Sin eso Nunca vamos a disfrutar Una paz genuina Sin importar Todo lo que tengamos Hace unos días Hablé con un amigo Y yo le entiendo Porque yo tengo Un carácter colérico Sanguíneo No sanguinario Que me dice Yo estoy bien En todo Mi esposa Sana Hermosa Estamos bien Tengo dinero Soy joven Sano Con mis padres Excelente Con mi hermano Excelente Pero no estoy Triste Estoy preocupado No sé si me entendés Me dice Porque le dan Es raro Para entender Cuando una persona Dice estoy bien En todo Igual estoy así Yo le dije Vos estás bien En todas las áreas Porque yo sé Vos estás bien Con tu esposa Estás ganando Mucha plata Sos joven Sos sano Y hagamos una columna De todas las cosas Que vos estás bien Imaginaria Esposa Espectacular Dinero Me sobra Salud Tengo Todo ¿En qué área Vos considerás Que no está bien? Le dije Y se río No se congrega Casi No ora Nada Dios permite Que vos tengas Todo eso Para decirte Nada Te va a llenar Como yo Vos respondeme En qué área Estás bien Y en qué área Estás mal Y si vos analizas Todo está bien Pero algo Te hace sentir vacío Algo 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 Te hace sentir Ansioso Algo Te hace sentir Triste Preocupado ¿Cuál es El área Que no está bien? Y vos Reconocer Que no está bien En la espiritual Ahí está Vale Y otros Así Bueno Ese es Su caso Pastor Porque yo Al revés Yo estoy bien Con Dios Y todo lo demás Estoy mal ¿Verdad? Porque Aunque Estás bien Con Dios Todavía Tu mente Y corazón Y ojos Están en esa área Y no en concentrarte En estar con Dios Dice la Biblia Busca primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán Añadidas ¿Y qué son las demás cosas Pastor? Todas ¿Y qué son todas? Tu hijo Es añadidura Tu esposa Añadidura Tu esposo Añadidura Tus padres Son añadidura Tu auto Tu casa Tu dinero Añadidura Tu salud Añadidura Todas las demás cosas ¿Qué entra en todo? Todo ¿Qué es lo principal? El reino de Dios Y su justicia A Dios mismo Pero nosotros Estamos concentrados En la añadidura Aunque estamos bien Con Con Dios Nuestra mente Todavía Está en las añadiduras Las añadiduras No son malas Él te las va a dar El tema es que no estés Ahí depositado Tu confianza Tu fe Tu esperanza ¿Cuántas veces Debo pastor Venir a orar Por mi negocio? Porque toda Toda mi esperanza Está puesta En ese negocio Empezamos mal Tu esperanza No puede estar En un negocio En una persona Tu esperanza Está en Dios Es como que Hoy creo que voy a comer rico ¿Por qué? Porque tengo un hermoso cuchillo Una espectacular olla No sé si me explico ¿Por qué vas a comer rico? Porque tenés un gran cocinero O cocinera Y buenos ingredientes No porque el cuchillo Está afilado No porque el martillo Donde tenés que darle Con toda la carne Para hacer tu milanesa Es pesado Vos depositás tu confianza En herramientas No en el carpintero ¿Dónde está tu paz? La paz de Cristo No es algo Que podemos obtener Por medio de nuestras obras Ya que es un regalo Que Dios da A todos los que somos suyos De hecho Cristo Es el regalo Que recibimos Para ser salvos En ese momento Establecemos Una relación eterna Con Cristo Y donde Él está Hay paz Donde Dios está Hay paz Una de las evidencias De esa relación Con el príncipe de paz Es que venimos A ser pacificadores Nosotros también Ese es mi amigo Que estuvo orando Ayer en el hospital La bantallera fue Él estaba Y se empezó a sentir paz Estaba en el hospital Con lleno de cable En sus brazos Esperando resultados ¿Por qué sintió paz? Porque en ese momento Donde Él buscó a Dios Realmente Y se enfocó en Él Esa presencia bajó No cambió Su circunstancia externa Pero sí La presencia de Dios Estuvo presente ahí Donde hay Donde está Cristo No falta nada Hermanos Mateo 5.9 Dice Anote nomás Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios ¿Cómo podés vos Tener paz Y no ser un pacificador? Cuando vos llegas Tu familia Corre o corre hacia vos Corre de vos O corre hacia vos Te pregunto No voy a mirar A nadie Vamos a llamarla Fulanito Porque Él va a traernos paz O Vamos a llamarla Fulanito No, no, no Ese es tóxico Esa es la frase Tóxica Y aunque vos no creas Esa frase funciona Es cierto Porque contamina El ambiente Solo lo tóxico Contamina ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Son de los que quieren Todo el mundo Invitar a un asado O son los que todos No vayan ni publicar En el grupo de whatsapp Porque se van a enterar ahora Y a distancia No va a fundir la noche Cuidado Porque según La palabra de Dios Dice que Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos De Dios En tu casa ¿Sos una O un Pacificador O no? Hay una sola paz Verdadera hermanos El mundo ofrece Muchas maneras De encontrar la paz Todas son falsas Porque esa paz Es efímera Ya que depende De cosas Límitadas Y temporales El dinero Es limitado Y temporal La salud Es limitada Y es temporal Las relaciones Son limitadas Y temporales Entonces vos ¿Cómo podés Positar Tu paz En algo Limitado Y temporal? Lo podés Hacer Pero ¿Qué va a resultar Ser tu paz? Limitada Y temporal Lastimosamente Este es el camino Este es el camino Que la mayoría De la gente Elige Aunque sabe Que no es para siempre Van de una falsa Esperanza A otra Pero nunca Logran satisfacer La necesidad De paz Que tienen En su corazón Cuidado 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 En el camino Del mal Hace el mal Hace el bien Busca la paz Y síguela La gente Quiere paz Sin apartarse Del mal Y sin hacer El bien No va a pasar Sigan el contexto De esa regla Ahí te está diciendo La fórmula Si vos querés Encontrar la paz Y seguir Primero Tenés que apartarte Del mal Y buscar El bien Hacer el bien No podés Pretender paz No apartándote Del mal Y no haciendo El bien También encontramos Este versículo Tan revelador Que está en Juan 16 33 Vamos a Juan 16 33 Voy a tratar De apurarme Porque Falta todavía Juan 16 33 Dice Estas cosas Os he hablado Para que En mí Tengáis paz En el mundo Tendréis Aflicción Pero confía Yo he vencido Al mundo ¿Quién lo dijo? Jesús Y hay pastores Y ñembo Apóstoles Y ñembos Profetas Que tienen Que tienen La caradurez De contradecirle a Cristo No es Adolfo A Cristo No El que está en Cristo Ni enfermedad Le puede tocar El que está en Cristo Jamás va a experimentar La pobreza El que está en Cristo Nunca va a tener problemas Esperamos Esperamos Cristo dijo Que la paz No es circunstancial El que quiere tener paz En mí Dice O sea Él es la paz Segundo En el mundo Voy a tener aflicción Pero Dios me dice Que Él venció al mundo No quiere decir Que viva en eso Pero no quiere decir Que voy a evitar También eso Si te doy Que tenemos que salir adelante Si te doy Que tenemos que En nuestra salud Si te doy todo eso Sé que vas a poder Vivir momentos De tristeza Momentos De pobreza Momentos De dificultades Pero no podés vivir ahí Eso te doy Pero hay gente que dice No, ni siquiera Podés experimentar eso Y es mentira Entonces No solamente Estamos sufriendo Porque estamos mal Sino que también Nos sentimos culpables Y dudamos de nuestra fe Porque no podemos Vivir así Espectacular O sea El diablo no tiene Más ningún trabajo O sea Estoy mal Económicamente Y Porque estoy mal Pasó Me equivoqué Y aparte otra vez Eso me hace dudar De que soy un hijo de Dios Porque viste Que me enseñaron Que no puedo estar así Si yo soy un hijo de Dios Entonces me siento culpable Combo Entienden el punto ¿Verdad? Tienen un problema La vida Pico que tienen cuatro Al mismo tiempo ¿Verdad? Uno Tengo un problema Dios me puede quitar Me voy a someter a él Que él me llene su paz Se vante con esa paz Voy a poder tomar decisiones Más correctas En vez de tomar decisiones En el miedo Y la desesperación Y voy a salir de esta Pero que yo viva esto En este momento No quiere decir Que el fin de nada Ni quiere decir Que estoy también Haciendo algo Entre comillas Malo O que Dios No está conmigo José de Egipto Dios estaba con él En la cárcel Dios estaba con él De esclavo ¿Qué es lo que hizo mal Ese muchacho Para estar así? Pero sin embargo De punta a punta Dice que Dios Properaba todo lo que José hacía Porque Jehová Estaba con José O sea Jehová estaba con José En la cárcel Jehová estaba con José El de esclavo Jehová estaba con José Cuando le difamaron O Pablo estaba en pecado Cuando escribía Carta de la cárcel También a punto De ser decapitado ¿Entienden el punto? Yo quiero romper También estructuras Demoniacas Que se metieron En la iglesia Y piensan que vos No podés tener Situaciones difíciles Por estar con Dios Sí, podés tener Y Dios te dice Vas a tener No te preocupes Yo estaré contigo Vamos a atravesar Juntos esas situaciones ¿Por qué? Porque el mundo Es un sistema caído Vivimos en este mundo Hermano ¿Qué vamos a hacer? Experimentamos injusticia Experimentamos nuestro cuerpo Nuestro cuerpo También se va Desgastando Este cuerpo Es un cuerpo físico No es eterno El cuerpo eterno El espíritu Ese no Ese crece Dice la Biblia ¿Cuáles son los ladrones Los obstáculos? Primero Anoten Voy a nombrar Cinco o cuatro Esos que te roban Tu paz Algunos vos lo conocés Pero ahora te voy a Decir otra vez Pensamientos de culpa La paz es frágil Y fácil de perder Cuando nos sentimos culpables Por nuestro pecado O pasado Satanás quiere Que te sientas culpable Permanentemente Y así no tengas paz Pero si te arrepentís De todo corazón Quiero que tengas La certeza Esa es que Dios Te perdonó De tus pecados Y también te quitó La culpa Si vos en serio Pediste perdón Te arrepentiste No, no es remordimiento Arrepentimiento ¿Cuál es la diferencia Pastor? Remordimiento Es lloro Pero después No cambios nada Arrepentimiento Es que aunque no lloras Tu vida está mostrando Que en serio Te arrepentiste Y no querías Hacer malas cosas Entonces la Biblia Habla de arrepentimiento No de remordimiento Otro El enojo La paz y el enojo No puede coexistir Hermanos El enojo Hacia otras personas Nos roba la tranquilidad Eso es indudable El solo hecho De pensar en alguien Del cual tenemos Algún enojo Ya nos quita El seño fruncido Si vos tenés a alguien Con alguien Y le ves en sus redes sociales En alguna playa de Cancún Ya se fue ya Tu paz Se fue ya El espíritu Usando la palomita Ya este desgraciado Desgraciada Después de lo que me hizo Primero Ya le expliqué Mil veces Nadie alza En las redes sociales Sus problemas Sus crisis Yo vi Y ustedes han visto Ay amiga Y al lado mío Así En un café Y ese hijo De su madre Ya saben Ya no quiero decir La palabra Porque no corresponde Y si Ay amiga Lo que tenés que hacer Es demostrarle Que no te importa Si vamos a quitarle Una foto Y te cuento Pero parecía Un chiste Yo miraba Por todo lado A ver si no había Una cámara oculta Parecía Yo le miraba Y con Laura Estaba Viste ahí al lado No Ella Bueno Esa chica Normal Pero así Y continuó Hice una pausa Para demostrarle A ese desgraciado Que no le extraña Y ese desgraciado Ni le importa Entreprendente Estarán en otras cosas Disculpame Voy a ser crudo Hago lo que te tiene Que importar Vos En las redes sociales Nadie alza Lo que Está mal ¿Qué te importa Lo que piense La gente Que ni siquiera Conocen muchas veces ¿Vos le te importa Cómo vos estás Con Dios Y cómo vos estás Con los camas? Bueno Continuamos Otro La amargura Uy Si permitimos Que las experiencias Dolorosas del pasado Se queden En el presente No podremos Tener paz Olvídate Pues nuestra atención Estará concentrada En el mal Que nos han hecho Y no en Cristo Que nos puede sanar El corazón El Señor Sufrió más injusticia Que cualquiera De nosotros Pero nunca Se llenó De amargura Y por tanto Debemos seguir Su ejemplo Nadie fue Más injusto De lo que fueron Con Cristo Nadie Le falló Tanto A alguien Como a Cristo Le fallaron No Si le fallaron Le fallamos Como fueron Con Cristo En la cruz Del Calvario Como sos vos Con Cristo Hasta hoy Como soy yo Con Cristo Hasta hoy No se llena De amargura Un corazón Amargado No puede tener Paz ¿Por qué? También pasa esto Porque un corazón Amargado Es envidioso El pastor Siempre cuenta Un chiste Dice que un papá Se lleva en el auto Voy a contar otra vez Con su hijo De 10, 11 años Y le dice Famoso Esas Conversaciones Padre e hijo En el auto Y le dice Mi amor Le dice a su hijo ¿Qué querés ser Cuando ser grande? Ah Mas yo fácil Yo sé lo que quiero ser Cuando ser grande Le dice ¿Qué querés ser Cuando ser grande? Le dice Yo quiero ser un idiota Le dice ¿Qué dijiste? Le dice Sí papá Yo quiero ser un idiota Le dice ¿Cómo vas a decir eso? Le dice Sí papá Yo quiero ser un idiota No digas más eso Papá Le dice Papá Pero yo quiero ser un idiota ¿Por qué decir esa locura? Y yo te escucho A vos decir papá Siempre Mira el auto Que tienes idiota Mira la familia Que tienes idiota Mira la casa Que tienes idiota Yo quiero todo eso También papá Le dice Un corazón amargado Emitiendo juicio El niño escuchando ¿Cómo ese corazón amargado? Que desea todo Y nada alcanza Dice la Biblia Va a poder tener paz Por eso la Biblia dice Y justamente vamos a leer enseguida En Filipenses 4 11 al 13 ¿Qué dice? Pablo es un Campeón Hoy me preguntaron Los muchachos De Toycola y Coba El programa de radio acá Me dice Si cuando Aparte de Cristo Cuando está en el cielo Querría hablar Con alguno De los personajes bíblicos ¿Quién sería? Yo le dije Está entre David Y Pablo Legalmente hablando Y Pablo Mira lo que escribe En Filipenses 4 11 al 13 No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Sé tener en abundancia En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para parecer necesidad ¿Por qué? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Saben qué? Dice Pablo Yo sé Lo que es vivir En la pobreza Y la riqueza No pasa por ese lado He aprendido A estar contento Cualquiera sea Mi situación Porque Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Es así contigo? La envidia No está contento Con nada Al fin Tiene el auto Que quiere Justo su compañera Se compró uno más lindo Había sido que Ese era el que quería Todavía no pagó Ni la tercera cuota Ya de las 58 Que tenían que tener Pero ella estaba Esperando Contentamiento No es que no aspira A tener cosas mejores Sino que Alguna me voy a tener Pero mientras no Lo que hoy tengo Lo disfruto Lo aprovecho Es así ¿Cómo podés Envenenar un corazón O quitarle la paz A un corazón Que vive feliz Con lo que tiene ¿Cómo? Si yo estoy feliz Con mi auto Y alguien me viene Con un Ferrari Hermoso Pero Bien costé con eso Vamos a ser sinceros ¿Quiénes tienen hijos Acá? Que levanten las manos Los hijos Pintaba bien Para futbolistas No va a ser futbolistas Y vos decís Las puchas No me salió Futbolista Ni Dalí ¿Verdad? Vamos a entregar En adopción Mi amor Vamos a tantas horas No pensaron En eso nunca ¿Seguro? Ah bueno Más vale ¿Por qué? Porque aunque no Messi Ni Cristiano Ronaldo Ni va a ser Dalí Ni Elon Musk Posiblemente Es tu hijo Estás pleno Le amás Vos no estás deseando El hijo de otro Vos tenés el tuyo Es más Es mejor De lo que esperaba Aunque no Era todo lo que quería Es mejor De lo que esperaba Eso es la plenitud Eso es decir Estoy contento No es que viene Justo viene tu vecina Que tiene un hijo Que en serio Este sí puede salir Me decís Vamos a cambiar Yo entrego Un sacrificio Mi hijo Dame el tuyo Vamos a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Hacemos un trato Así o no? ¿Por qué? Si es mejor jugador Que el tuyo Porque no pasa Por ese lado Porque le amás Porque estás contento ¿En serio amás Lo que Dios te dio? Eso no quiere decir Que no vas a aspirar Que tu hijo Sea mejor No es que no Este al final No me va a salir Al ver Así que Vamos De base del colegio Ahora Vamos nomás A quitarle Vamos a que pase No Vamos Seguir intentando Seguir insistiendo Seguir pagando La cobota Del colegio ¿Por qué? Porque es la más Pero en la sala No salga Es tu hijo ¿Por qué no podés Sentirte contento Con lo que tenés? No dejes de aspirar A más Pero disfruta Lo que tenés hoy ¿Cómo podés Quitarle la paz A un corazón así? Otra cosa Que te quita la paz Y con esto Voy a terminar Es La duda La incredulidad Cada vez Que dudamos De la palabra De Dios Creemos Que no contestará Nuestras oraciones Dejamos De disfrutar La paz Que Cristo da Al reinar En nuestro corazón Aquellos que viven Sin el Señor Jesús No disfrutan De su paz Pues no tienen Una relación Personal con Él Pueden expresar Una serenidad Limitada y temporal Pero no es duradera Pues pueden perderla En cualquier momento Su paz Entre comillas Hermano Está basada En la situación En la situación Que los rodea Y lo material Que puedan tener Ver Tocar Y todo eso Esa paz De decirle Yo estoy haciendo Lo que puedo Y en serio Me encantaría Que sea como quiero No creo Que sea así Dios puede hacer Un milagro Pero tengo paz De que si no sale Sé que Dios No quiso Y está A otra cosa No sé No sé Es algo Como ese Mi amigo Me dijo No sé Cómo explicarte Tengo tanta paz Bueno Las mismas cosas Digo Como pastor Me vas a decir Que si no sale Lo que voy a esperar Te da Como que parece Que igual Y espiritualmente Me da igual Humanamente Me hubiera gustado Pero si no Tranquilo No me voy a morir Dios tiene el control Yo creo que también Esa paz Pasa por el hecho Que yo sé Que hice Todo lo que pude Y que si no se da Es porque en serio Dios no quiso Ahora yo no puedo Experimentar esa paz Si es que no hice Todo lo que pude Hacer de mi parte Y después voy a cargar Y decir Dios no quiso No Yo en serio Estoy haciendo Todo de mi parte Yo estoy moviendo La roca hermano Si Dios quiere Levantar al muerto Lo va a hacer Y si no lo levanta Que sea porque no quiso No porque yo No me animé en fe En mover la piedra Está moviendo la piedra Pero descansando En el Señor Tener la paz de Cristo No significa Que estaremos Exento de problemas Exento de sufrimiento O enfermedades Pero cuando tengamos Que enfrentar Algunas de estas situaciones Podremos tener La confianza Absoluta Y la certeza Que solo encontramos En Cristo Jesús Él es poderoso Para sostenernos En medio De cualquier dificultad De hecho A veces La situación Es más dolorosa Escuchen bien Y difíciles Vienen a ser El terreno Fértil Para la maravillosa Paz Que Dios nos da En los momentos Como eso Pastor Estaba en el hospital Arodillado Llorando Y empiezo A experimentar Una paz Que no sentí Hace rato Porque solamente No estaba nunca En esa situación Extrema Pastor Hace Un mes No sé nada De Él Pero Pastor Estoy experimentando Una paz Muchas noches Lloré Pero ahora Siento algo Es algo Increíble Yo sé que Muchos de acá Habrán experimentado Esos momentos Y algo increíble Porque es algo Algo realmente Que no te puede dar Nada más Que Dios Pero no querrías Tener eso Siempre Yo sé ¿Qué define? Y con esto termino Y vamos a morir ¿Qué define El mayor tiempo En tu vida? ¿Paz o ansiedad? ¿Sos más ansioso? ¿O a pesar De los problemas Tienes más paz? ¿Cuáles son Las situaciones Que casi siempre Te roban la paz? Analizá Identificalas ¿De dónde está O dónde está Su enfoque Durante esos momentos Cuando tiene Esos momentos difíciles? En las circunstancias En algún contacto O en Dios Por eso te digo Yo cuando tengo Momentos de dificultades Momentos de aflicción Momentos de preocupación Momentos de ansiedad Lo primero que trato De pensar siempre Es en Dios Y me voy a Él Oro Le pido Me llenen su paz Y después pienso En posibles salidas Pero yo tengo Que primero filtrar Mi mente Y mi corazón En la presencia De Dios Porque si yo no filtro En su presencia Yo voy a ver salidas Que no me van a solucionar Sino que posiblemente Me embarren ¿Quién está más capacitado Para tener el control De su vida? ¿Usted o Dios? Ese me refiero Que me respondan ¿Quién tiene mayor capacidad? Oh Dios ¿Y por qué ¿Por qué no le entregas En la vida? Señor Te entrego Mi dolor Y la mena Y agarra otra Y te va otra Llorando A vos le entregaste Para que toque Un ratito Me necesita Entregar tu problema Aquí ¿Sí? ¿En serio? Vamos a orar Por ese problema ¿Sí o no? Amén Y vas a salir feliz No El problema Va a seguir afuera Pero vos vas a irte Vas a comer algo O vas a ir a dormir En tu casa Y vas a decirle Hoy Señor En paz me acostaré Así mismo dormire Porque solo en ti Jesús He confiado Mañana Mañana será otro día Traerá su propia afán Dice la Virgen Pero yo voy a demostrar hoy Con una actitud diferente Que voy a salir por esa puerta Y que en serio Te entregué el problema Mañana seguramente Voy a estar preocupado Ahora no sé Capaz que no haya más problemas Capaz que Dios hizo lo suyo No sé Pero cada vez que encuentre Una oportunidad Para entregarme a Dios Porque no estoy teniendo paz Lo voy a aprovechar Atender lo que dije Tu problema Es una oportunidad Para entrar en la presencia de Dios Y conectarte con Él Para la persona equivocada El problema No es una oportunidad El problema es La oportunidad del diablo Para alejarte de Dios Aparte Este amigo Que de la iglesia Me escribió Media hora Antes del culto O me mandó un audio Y me dijo Pastor Quiero decirte Que estoy en casa Ya me operaron Está todo bien Ahora me voy a recuperar aquí Viste Dios fue bueno ¿Y qué pasa si no era así? ¿Iba a estar con Dios? Acá ya me está llorando ¿Verdad? Dirás Chore pastor Viste ¿Qué te dice? El cristiano gana o gana hermano Si nos quedamos aquí Porque Dios tiene algo Con nosotros todavía Y si nos vamos Ya estamos en su presencia Ganamos Ganamos Donde abra tu ojo Dios es bueno Si abriste en la eternidad Terminó tu carrera Dios es bueno Y si abriste aquí Hay una carrera Por correr todavía Dios es bueno Amén hermano ¿Quién quiere experimentar La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento? Amén Vamos a orar Vamos a ponernos de pie Ahí en tu lugar Un ratito Vamos a orar No voy a orar Tan extensamente ¿Sí? Y quiero que vos Agaches tus rostros Cieres tus ojos Y le dije al Señor Señor Ayúdame a tener Esa paz Inmutable Esa paz Que no depende De las circunstancias Sino que se eleva Sobre ellas Te entrego Esas preocupaciones Reales Que tengo Señor Esas preocupaciones Esos problemas Esas situaciones Que en serio Existen Y me están robando Mi paz Y te pido que Tomen tus manos Eso Señor Tomen tus manos Mi salud Mi situación económica Tomen tus manos Mi matrimonio Mi familia Mis hijos Mis padres Te agradezco Y te agradezco Señor Porque yo sé Que tú estás Escuchando Yo sé Que tú tienes El control Y mientras tú Tienes el control De todo en tus manos Señor Dame paz Una paz Una paz Como vos das Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento Señor Ya llora un ratito Mientras adoramos Un minuto Nadie te apure Que le pido al Señor Que ahora experimente Una paz Una paz Única Es grande Que Dios te va a olvidar Por unos minutos De esos problemas Tu fidelidad Y como muestra De su Santo Espíritu Toca tu corazón Nadie es como tú Porque él es fiel Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Que esa fidelidad Te llene Es grande Te llene De su paz Tu fidelidad Toma aire Incomparable Y disfrutable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Amén Señor Gracias Que esta noche Antes de dormir Antes de dormir Que Dios te encuentre Orando en su presencia Si Si estás preocupado Andate ante él Y entregale Todas esas situaciones Quedate dormido Orando No preocupándote Quedate dormido Adorándole a Dios Te vas a quedar dormido Señor Recordá de mí Y me decís No pastor Que falta de respeto No, falta respeto Que no confíe en Dios Pero sigo descansando Samuel dice que Dormía en el altar En el lugar santísimo Dice Y ahí estaba Dice Que mejor lugar Que quedarse rendido Descansando En la presencia Así que no tengas miedo Si Y vamos a orar ahora Para despedirnos Si Señor En el nombre de Jesús Gracias por tu Presencia Gracias por tu Santo Espíritu Señor Y entrego Señor A cada uno A los que estamos aquí Padre Para poder experimentar Esa paz inmutable En nuestros corazones Señor Y te entregamos Cualquier problema De salud Económico Cualquier ansiedad Cualquier situación Familiar En tus manos Señor En tus manos No existen Mejores manos Que las tuyas Y te agradecemos Porque sé que Tú nos escuchas Sé que tú nos amas Y quiero agradecerte Por todo Bendigo a tus pueblos Que vayan en paz Que disfruten De este fin de semana Señor Que no tengan miedo Al mañana Tú ya estás ahí Esperándole Todo va a estar bien Señor Gracias Señor Por todo En el nombre De Jesús Amén Y Amén Vayan en paz Hermanos Y que Dios Les bendiga Disfruten Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias por ver el video